Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Bueno, me encuentro aquí, debajo de un gran solazo. Bueno mi gente, voy para cara sucia porque fíjense de que hace como 3, 4 días me habló mi sobrina y me dijo tía, aquí la andan buscando unos muchachos. Entonces yo andaba con unas amigas, verdad? No estaba en la casa y ellos hacen contenido, ellos hacen videos. Me dijeron que empezaban a hacer videos, que si yo les podía ayudar, yo les dije que sí. Pero en ese momento yo no estaba, verdad? Les dije que sí. Entonces mi gente, ahorita voy a ir a cara sucia, voy a ir a comprar unos pescaditos para hacer un almuercito ahí, verdad? Unos pescaditos doraditos. Ustedes dicen, solo puede cocinar sopa de pesca, de gallina. Gente, cuando las personas vienen de Estados Unidos, ellos me dicen que quieren probar la sopa de gallina. Por ese motivo, es que usted siempre ve que yo cocino sopa de gallina. Porque la gente que viene me dice, yo quiero probar la rica sopa de gallina. Entonces yo le digo, claro que sí. Y es por eso que yo les cocino la sopa de gallina. No les cocino eso solo porque yo pueda cocinar eso o porque yo quiera tomar sopa. Sino que me dicen, yo quiero probar la rica sopa que usted hace, Jenny. Entonces, por ese motivo, es que yo siempre les hago sopa, gente, verdad? Entonces, ahorita pues vamos a hacer unos pescaditos doraditos. Ahorita va a ir a cara sucia a comprarlo, a buscarlo. Pero cuando las personas vienen de Estados Unidos, ellos me piden que quieren probar la rica sopa. Entonces yo se las cocino con mucho gusto, verdad? No vayan a decir que porque no viene de Estados Unidos, no le hizo la sopa. Porque hay gente que siempre se agarra de algo para estarme allí, verdad? Criticando. Pero como les digo, usted tiene derecho, haga lo que quiera. Pero yo les doy mi explicación. Por el motivo que yo siempre hago sopa, porque las personas me lo piden. Miren, la vez pasada vino una amiga linda mía y me dijo, yo le tenía pupusas. Estábamos haciendo pupusas de camarón, de ayote y no sé de qué. Y vaya, ella comió bien rico, verdad? Ella y su esposo comieron, pero ya cuando, ya hoy que está allá me dice, Jenny, yo me quedé con los deseos de la rica sopita de gallina. Imagínense, y yo no se la preparé. Entonces, ella va a venir en enero y le digo, para enero sí, nos echamos esa rica sopa con todos los poderes. Así que gente, ahorita, por ese motivo es que yo siempre hago sopa de gallina cuando vienen personas de Estados Unidos, porque ellos me piden esa rica sopa. Miren gente, es que íbamos tan alegres aquí con el primo. Aquí le tengo a estos amigos que vienen. Compré ahorita, encontré a las señoras de la quesadilla a mí. Rico. Vieron que ganas de comer quesadilla llevo yo. Uff, sabor, sabor mamachita. Ganas de comer, llevo, pero como a mí me gusta comprar siempre. Siempre bastante, compré una, dos y la mitad. Ay, ay, ay. Así que vamos, mira, a disfrutar con nuestros amigos, ¿verdad? Y pues a grabar un par de videos. Ellos me dicen que están empezando a hacer contenido y pues. Querían que les apoyara yo ahí, ¿verdad? En el asunto del. De hacer un par de videitos. Yo les dije que sí. En el momento que ellos me hablaron, me vinieron a buscar, yo estaba ocupada, gente. Pero cuando yo estoy ocupada. Y ahí me pongo de acuerdo y pues. Le damos con todos los poderes. ¿Qué pasó, primo? Bueno, gente, ya estoy aquí en cara sucia. Pero lo que estoy viendo es que hoy no hay pescado. Como no quieren vendedores aquí a la orilla de la calle. Me tocaría adentro del mercado, chelito. No quieren vendedores aquí a la orilla de la calle. Oye. Pobre gente, tiene que andar con las cosas en el lomo, miren. Pero. Ahorita vamos. Miren cómo ha llovido, gente, miren. Miren cómo ha llovido aquí. Lluvia caerá. Voy a ir adentro a comprar pescaíto, pescaíto, chelito. Porque vamos a comer pesca o boca colorada, cabrón. Ay, qué rico. Me gusta. Ay, chanfle, me fui choco. Yo pensé que estas boladas eran buenas. Pensé que eran este. Este, ¿cómo se llama naranja? Y no son ronjos. No, mi amor, no me gusta. Boca colorada no tiene. La mojarrita no me gusta. ¿Cómo tiene la libra? Póngame ahí unas, ¿cuántas hacen una librita de estas? Véanme, por favor. Miren qué fresquito este pescadito. Dos. Dos. Entonces póngame cuatro libras, mi amor. La más pequeña, cabal. La más pequeña, búsqueme. Vaya, tal vez me las... Sí, por favor. Voy a comprar ahí para mí. ¿Cuánto es? La voy a pagar. Ahí voy a comprar para mientras. Miren. Bueno, voy a comprar la verdurita aquí. La verdurita. Ay, como amo las... Estas boladas, miren, gente. A mí me gustan las moradas. No sé por qué. Porque echan un olor y un sabor. Vean, rico. Rico. Buenos días. Pero esto, chola. Ay, golosa. Golosa. O sea, delirio, mi amor. Sí, ahí la limita. Quiero aguacatillos. Vaya, mi amor. ¿Cuánto? Póngame unos seis aguacates, pero esos grandecitos, esos brillositos, miren. Eso es lo que están más buenos. Y póngame cuatro y cuatro aguacates. Bueno. Miren, gente, qué rico. Miren, ve. Dele, papa. Dele, papa. Que como no hay nalguitas, no hay problema. ¿Qué me puede llevar? ¿De estos a cómo están? ¿Cuál es el dólar? ¿Estos grandes? Dos. Dos, cuatro. Ay, qué barato están estos por el lado. Dele, mi amor. Dele. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Como no hay nalguitas. Quiero que lo revisen para ver. Que estén ya para comer. Y que estén... Es un brillosito. Miren, ese póngame. Ese, miren. No, el otro. École, école. Y este otro se me antoja. Ahí vea usted los otros. Que estén así como brillositos. No verdes. Así negritos. Así como yo, pues de rica. Así. Por ahí vamos. Así como yo de sabrosa, mi amor. Dos, cuatro, seis. De dónde, dígame. ¿De dónde está la rica? ¿A dónde está la sabrosa? Que no lo veo, dígame. ¿A dónde? Sí, vaya, denme. Quiero ver. Aquí están los otros aguacates. Ahí están, ahí están. Ahí están en la trabajación, en la trabajación. Estos muchachos todos los días andan. Miren, cuando yo vendía aquí en Caracuja todos los días, ellos me jalaban mis ventecitas para allá, para el puestecito. Vamos, 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 vamos. De él, mi amor. Ahora solo menos se va a llevar. Quiero. ¿Cómo está la guaya? A cincuenta y a tres por dos, la pequeña. Ah. Ah, pues yo estoy agarrando la de tres por dos. No, mentira, mi amor. Estoy agarrando la grande. Vaya, échamela por ahí, por favor. Esta me voy a agarrar. Vaya, y quiero ver qué más. Esto volado se me antoja, mire, ve. Para, saldrán buenos, no ha probado usted ni uno. No, es que ahora lo trajeron. Oh, ¿cómo lo va a probar? Póngame una, ¿cómo está eso? ¿Cómo está el cipote, mi amor? Ah, ¿cómo está el cipote, mi amor? ¿Cómo está el cipote, mi amor? Va, espéreme, vamos a ese y... Este lo veo rico, pero... No, pero está muy aplastado. Están chulos todos, va. Pero este, el que le di y este. Creo que sí, sí, ese y este. Va, lláganme la cuenta, mamá. Solamente creo yo, mi amor. Ajo, deme, por favor. De ese, de trenza. ¿Qué vale la trenza? Sí. Dos, póngame, dos trenzas. Y quiero también de estas mangarinas. ¿Cómo están las mangarinas? A las cinco por el dólar. ¿Estas mangarinas se quedaron carapas? No, hombre, chelo. ¿Se acuerda cuando los amábamos y usted la daba más barata? Dos, cuatro, seis. ¿No se acuerda cuando los amábamos y usted la daba más barata? Dos, cuatro, seis. Ocho. Cuando usted me amaba, me la daba más barata. Vaya, échame en alguna bolsita por... Todavía que las estoy escogiendo y estoy de llorona, ¿verdad? No, yo solo estaba preguntando. Vaya, gracias. Eso me llega, que aquí me dan gusto, que yo agarre lo que yo quiera, lo que a mí se me antoje. Lo que le guste, ¿verdad? Bueno, póngame esos alborotos también. Vale. Porque vamos a ir a comer alborotos. Ahí se va a alborotar. Hoy me voy a alborotar. Pero solo de las muelas. De las muelas. Vaya, ahora sí. ¿Y esto qué es usted? Siempre he tenido... ¿Y qué es esto? ¿Pero qué es? Es una frutita. ¿Como las uvas quizás? ¿No? Oh, uno por ladito. Ajá, pero éstas se comen así. Sí. Y tendrán sabor como uva, ¿no? Bueno, vamos a probar. Buenas. Échamela. Vamos. Vamos a probar a ver qué sabor tiene. ¡Esto! Ajá. Ah, va. Vaya, ahora sí. Dígame los pecados de una vez. A ver, ya también confieso. Confieso que me haces tanta falta. Ay, yo quiero unos chiles. Se van a dar de almorzar chiles. Pero no ahora, otro día. Para decirte todo va a estar bien. Para decirte. Ah, ¿cómo están los chilolos? Ay, qué chivo. Seis por un guandular. Eso me llega. Aquí, mire, gente, por lo menos me gusta venir a comprar. Que estas mujeres son bien lindas. Lo tratan bien a uno. Son amables. Me dan chance de que yo escoja. Porque hay gente que dice. No, 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 no me toque. No me toque la venta. No me toque la venta. Ah, sí, hay gente que así dice. Y aquí no. Sí. Aquí no, gente. Aquí estas muchachas no son delicadas. Aquí. Y miren, ve, chiles. Uy, uy, uy. Qué pajó. Miren qué pepinazo. Juela, maicilla. No, pero yo no soy tan golosa. Yo me gustan estos más medianones. Cuando vendí así, porque esos grandes abundan, mamá. Para pelarlo así por rodajitas, ¿eh? Pero así para comérmelo en noche, listo. Mejor aquí, ¿ves? Tiernito, tiernito, tiernito. Esos tres, póngame, mamá. Cuatro, va. Póngame. No, este amarillo igual que yo, mi amor. Este, póngame. Vale, ahora sí. Ya no más. Ya no más. Porque me tiene que ajustar ese que anda en la mano. Si no me ajusta, yo no sé qué voy a hacer. Me va a tocar que llorar y ponerme aquí a gritar, ¡Verdura, verdura! Bien, me tiene que ajustar. Me tiene que ajustar. Miren, gente, que ando toda moreteada. Yo no sé dónde me he golpeado, miren. Morete por aquí. Morete por aquí. ¿Dónde está el otro? Ya ni me lo veo. Ahí, miren. No, pero yo creo que me he dado mis cachimbazos como he andado ahí en la playa, ahí he andado en la piscina. Ahí creo que me he dado mis toques y ni cuenta me he dado. ¿Pienso yo? Piénsalo. Quiero un botecito, fíjense, gente, para echar chile. Voy a buscar. Dígame los pecados, que jo, me anda bien atolondrada. ¿22 dólares? Tengo 20, 25. Significa que le va a deber unos 75. Pero voy a ver. Vamos a ver aquí si andamos en este julón usted. Juloncito. Vaya, mire, aquí le dejo los aguacates encima. Vaya, mi amor, vaya, vaya. Tome. Ahí tenga cuidado que no le vayan a ir hasta abajo porque entonces sí va a llegar aguacatito. Aguacatito. Voy a llevar los destripaditos, mamá. Vaya, ahí póngamelo, mi amor. Aquí lo tengo yo con mi hermosa pata. Panda más que saber qué va. Pero la tengo. Pero la tengo, gracias a Dios, cabrón. Vale, la voy a dejar aquí tantistillos, solo perdiendo los pescadillos. Mira, gente, me pasé el límite. Pero poquito. Yo voy a dar los guerrillas y me pasé un 25. ¿Un 25? Ok, ahorita veo cómo cambio. Ahorita veo cómo cambio. Ahorita veo cómo cambio. Ya estuvieron mis pescaditos. Qué rico, lástima que no voy a hacer mariscada. Mira, gente, que se va a jaivitas, ve. Fresquecitas, los camaroncitos. Vamos, gracias. Va, gente, ya vencía a comprar. Mire, que yo siempre, digo, voy a llevar algo para un bolsón. Una linda amiga me trajo un bolsón para compras, pero está grande. Está grandecito. Pero, bueno, ahorita me marcho. ¿Ya compramos? Bueno, gente, ya estamos aquí, ¿verdad? Ya fui a comprar los pescaditos. Como les comenté que tenía visita, pues miren. Miren qué rico. Uy, miren ese bocón, como sabe. Abrí la boca, hijo, porque después la voy a abrir yo. Ya están aquí mis invitados. Ahorita lo que voy a hacer. Miren, me los dieron raleados, gracias a Dios, los pedí así para no trabajar mucho. Ay, chéle. Ya solo lo que voy a hacer es lavarlos. Y después los vamos a freír, ¿verdad? Como les comenté desde hoy. Porque sé que muchos de ustedes van a decir. Ah, como no vienen de Estados Unidos, dale gran sopa de gallina. Ay, porque yo sé que hay muchos, muchos que me aman y otros que no me aman. Entonces, como yo les comenté desde hoy, ¿verdad? Que las personas que vienen de Estados Unidos, yo les digo que quieren que les cocine. Algunos me dicen, no cocinen, suegra. Vamos a salir, vamos a ir a comer, pero pues yo, este, yo siempre me gusta atender a mi gente, ¿verdad? Entonces, pero todos siempre me dicen, yo quiero la sopita de gallina. Yo quiero la sopita de gallina, entonces yo eso les cocino. Entonces, pero, en esta ocasión, las personas que me visitaron son de acá, ¿verdad? Pero no significa que la próxima visita no les voy a cocinar la sopa de gallina. Claro que yes. Y los panes con pollo. Y los panes con pollo. Ah, rico. Por cierto, mira mucho mis videos ellos. Entonces, gente, ¿verdad? Este, pero, yo les digo esto porque yo sé que hay muchas personas que van a empezar a decir, Ah, a ellos no los atendió bien. Así como la vez pasada decían de que, que yo no había atendido bien a la familia del amigo Nelson, ¿verdad? Y este, y que no sé qué, y que no les había puesto una servilleta. Gente, por Dios. Yo para mí toda la gente vale lo mismo, de verdad les digo. Todos valen lo mismo, ¿saben por qué? Porque son mis seguidores, o sea. Y desde el momento que usted es mis seguidores, porque algo de mí le gusta. Algo me gusta de ti. Entonces, yo desde el momento que pasa eso, a mí me gusta atender bien a mis seguidores, gente. Sean de El Salvador, sean de Estados Unidos, para mí valen lo mismo. Así que hoy les vamos a echar estos ricos pescaditos, mira. Y déjeme decirle algo, gente. Déjeme decirle algo. Antes de que vaya a empezar a hablar ahí, las personas que siempre hablan de mí, que hablan mis cositas, van a empezar a decir, Ay, que no les hice la sopita porque no son de Estados Unidos. Estos pescaditos valen lo mismo que vale una sopa de gallina. Así se lo digo. Lo mismito. Porque este pescado es bien rico. Boca colorada es el mejor pescadito que yo he hallado. Que no ha hecho chuquillo y es bien sabroso. Rico. Así que, mire que me lo dejaron bien aseaditos. Bien aseaditos los pescados. Me les quitaron casi la mayoría de escamas. Todo. Bien sabroso. Uy, sí, sí, sí. Lo que más detesto es pullarme. Me pullé, gente. Y estos pullones. Estos pullones. Estos pullones duran, Chele. El día de mañana me va a doler más. Pero, pues, vale la pena porque es para atender a mi gente. No me huele, no me huele. Todo me gusta de ti. De mí todo te ha gustado. Contigo yo soy feliz. Siempre que estás a mi lado. Estoy lavando los pescados, gente. Lavaditos. Y ya lo vamos a freír. Aquí me va a ayudar mi amiga a voltear los pescados, dice. Yo los lavo. Yo los preparo. Y ya me ayudan a voltear los pescados, Chele. Son personas bien lindas, gente. Así que ahí les voy a dejar el link de ellos, ¿verdad? Para que vayan a apoyar a esta pareja de jóvenes, pues, que están buscando lo mismo que yo. Salir adelante, gente. Luchar por lo que quieren. Y eso es bonito. Sanamente, ¿verdad? Sanamente ellos quieren, este, salir adelante. Y eso es lindo. Así que, este. Así que, mi gente linda, el que pueda irle a apoyar a estos jovencitos, les pido de favor que vayamos a ayudarlos, gente. Vayamos a apoyarlos. Ellos, su canal está chiquito ahorita, pero en el nombre de Dios. Van a lograr ellos lo que ellos quieren. Y van a, van a lograr su objetivo, ¿verdad? Que es, pues, salir adelante. Porque para muchas personas dicen que el hacer video no es trabajo. Claro que es trabajo, gente. Siempre les he dicho yo que es un trabajo y bastante pesado. ¿Verdad? Bastante fuerte porque, bueno, yo no lo siento pesado porque a mí me gusta hacerlo. A mí me encanta. Me encanta, pero hay momentos que no les voy a negar. Que digo yo, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué les grabo ahora, Chele? No tengo nada de qué grabarles. Pero luego me acuerdo de cuánto los amo y ya me sale una buena idea. Digo yo, no. Ellos no pueden quedarse sin mi video. Y miren que ayer, gente, les subí un video que creen que se me olvidó subir otro video. Como han dado ahí de parrando. Y han dado de parranda por ahí con unas amigas, gente. Pero déjenme decirles que tenemos derecho también, ¿verdad? A disfrutar porque no todo en la vida es trabajo, gente. Hay que disfrutar la vida porque la vida es solo una. La vida solo es una y si usted no la disfruta, otra la disfruta, miembros. Así que cuando llegue una oportunidad que usted pueda disfrutar su vida, hágalo. Y no lo dude. No lo dude ni un segundo. Ya están lavaditos, bien aseaditos. Ahora lo que voy a hacer es escurrirlos. Y le voy a echar ahí salita. Y un poquito del merjurje que me trajo una linda amiga. Ya me está terminando, Chele. Lo voy a escurrir bien. Ya le voy a presentar a mis amigos, gente. Ya se lo voy a presentar. Bueno, gente. Ya tengo aquí los pescaditos, miren. Ahorita le voy a echar salita. Pescalitos ricos, sabrosos, tiburones, ballenas, lo que sea. Pero bien ahí está. Hay dos cuyones me he pegado, Che. Ese es pollo campero del mar, lo que vamos a comer ahorita. Sí, son pescados. Nosotros le hemos pollo campero del mar. Me he pegado dos. Aquí en Santiago hay un lugar que le dicen, hay una amiga de ella, de bienes, de bastantes personas. Que esa es la que ella se llama a mí, a Rosario. A Rosario se llama a ella. Que es un restaurante en Londres. Que para una comida rica. No es tan caro, es algo barata. ¿Por qué? Usted sabe que la persona que vende barata la comida, le llega al montón. Pero el que ve es muy cara la comida, yo lo llevo. Hay que en el paso, me gusta que no tengo frito, mejor. Y luego yo también, no tengo frito. Bueno, gente, ya estoy preparando el aceite. Estoy calentando el aceite. Para empezar, al guisorio. Al guisorio. Consígame, por favorcito, una mantilla, chelito. Mire, yo le pongo de este voladito, le pongo, mire, gente. ¿Una quédeme esta mantilla? Por favor. Ah, pero ella verá limpia. Ay, Dios, papá. En la volada, en el volado azul está un montón. ¿Cómo que no está limpia? Otro puyón me dio este pescado. Ya me dieron tres puyones, chelito. Yo no voy a parar tres mordidas también. Qué rico. Bueno, gente, ahorita les voy a presentar a mis amigos. Ahorita se los presento. Bueno, mi gente, aquí están ya mis amigos. Bueno, este es un pareja, ¿verdad? Rico. Ellos son los que les mencionaba, ¿verdad? Que ellos tienen su canal. Y que ellos se comunicaron conmigo la semana pasada, creo, que querían grabar conmigo. Pero yo andaba un poquito ocupada. Yo les dije, en este momento no puedo, pero sí podemos hacerlo otro día. Entonces el día llegó. Nos pusimos de acuerdo. Él me escribió y yo les dije, tal día si puedo. Y aquí están, gente. Así que se los presento. ¿Usted cómo se llama? Wilma Noel Hernández Joel. ¿Y usted? Odale y Cristabel Girón Salgado. Rico. Yo. Ella. Hane Carolina Magaña. Uy, qué feo. Yo, el primo, Canechito, 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 Canechito. No, usted no es Manechito. Usted se llama Don Nelson. El, 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 el Canecho es el segundo nombre. Miren, el propio nombre es Tito Nelson Flores Reyes. Uy. Tiene su, espérame que ya lo va a quemarse. ¿Qué es el propio nombre, mi gente? Tito Nelson Flores Reyes. Tiene su nombre mero sexy. Bueno, mi gente, entonces, como le mencionaba, el motivo de ellos, verdad, es porque querían venirlos a conocer a nosotros y pues ellos me dijeron de que si podíamos grabar. Yo les dije que sí. Ustedes saben que así como a mí me han ayudado muchas personas a salir adelante, pues yo no me puedo negar de ayudarle a otra persona. Así que les pido de favor, gente, que ustedes ahí, verdad, me hagan el favor de irse con el dedito y se vayan a suscribir al canal de este muchacho. ¿Cómo aparece en su canal? Sí, como Wilma no les se ve, pues mi contenido, espero que les guste, nomás se suscriban. Es de todo, miren, aquí no va a ver específicamente de tal cosa, les va a mencionar, es de todo. ¡Unicef! Unicef. Entonces, espero que les guste, creo que les va a gustar y les va a gustar. Primero Dios. Porque todo será un contenido sano y de todo, de cocinar, que de pasear, de todo, de todo, miren, te van a encontrar de todo, se van a divertir viendo cuando estén comiendo. Cuando estén en un momento que quieran descansar, pues pueden ver los videos de nosotros, aparecemos como Wilma no les se ve. Suscríbanse gratis, mi gente, y apóyanos, por favor. Vaya, porque... ¡Ah, no! No es que se vea, está bonita. Porque como yo les iba mencionando, gente, como yo les dije, verdad, ellos tienen planes, bueno, tienen muchas cosas que poco a poco ellos les van a ir contando. Ellos ya me contaron una parte de mí, verdad. Entonces, conforme usted lo vaya conociendo, lo van a ir conociendo. Y la verdad, les digo, desde que empezamos a hablar, lo siento que son unas personas con muchas ganas de superarse, verdad. De salir adelante. Él ya me contó una parte de su historia. Y como me dice él, estoy un poco joven, pero todavía he vivido todo de lo que se ha vivido, de lo serio que ha habido en la vida, verdad. Entonces, entonces él me dice, pues yo quiero salir adelante, no quiero hacerme rico, me dice, pero salir adelante con un mejor... ¡Ah! Bueno, que conste, ahí solo usted lo puede decir. Ah, pues sí, el hombre está rico, es rico, y quiere estar más rico. Y quiere estar más rico con este mango también, miren, mi gente, ella, miren. ¡Ah, papaya! ¡Mira un gran mango, miren! Se parece mango, cabal. Así que, mi gente linda, les pido de favor, verdad, les pido de favor que vayan a apoyar a esta familia, verdad, porque como les digo, este, pues, cualquiera dice, busquen trabajo, no sean huevones. No, gente, el hacer este contenido es un trabajo, pero es algo que nace de aquí, porque les voy a decir, cualquiera puede agarrar una cámara y puede hablar dos que tres palabras, pero las palabras tienen que salir del fondo y tiene que ser algo que a uno le guste hacer. Entonces, él me estaba contando que sus sueños es, siempre ha sido ser youtuber, entonces, yo sé que con la ayuda de Dios lo va a lograr y con el esfuerzo también, verdad, porque no hay que dejarle todo a Dios, niño. Hay que ponerle de su parte uno. Dios hace su parte y nosotros hacemos la parte. Exacto. Ahora, si usted no hace la suya, pues, Dios ya, ya no puede hacer nada. Ayer no puedo. Entonces, yo, yo, verdad, les pido de favor, mi gente linda, que vayan a apoyar a este muchacho, aparece su canal, dígalo despacio. Wilman Noel SB. Wilman Noel SB. Vaya, entonces, gente linda, yo voy a tratar de dejarle los links de él, verdad, de los videos que hagamos, porque no sé si se van a ir temprano o estamos sin, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Rico, eso me llega, eso, ya lo voy a llevar a dar una buena caminada, que lo voy a reír, ya vamos a ver, gente. El que llega aquí, yo siempre me gusta llevar la caminada. No se nos deja el burro, aquí no vamos a quedar a dormir. Sí, no se preocupe, cama, no le prometo, mamacita, pero ahí tengo una cobija gruesa, la atendemos y dormimos. Así que, mi gente linda, vamos a grabar con ellos, verdad, vamos a pasarla bonito y, pues, vamos a disfrutar de una rica comida, vamos a hacer muchas cosas, así que desde ahorita les doy las gracias, porque sé que los van a ir a apoyar, gente, porque yo conozco que ustedes me aman a mí, si ustedes me aman a mí, tienen que amarlos a ellos. Así que vamos a la cocinada, bueno, gente, ahora sí, yo creo que ya está listo este volado, va, vamos a estar listos, vamos a ver, buza, buza, porque de repente la, shh, quieto, mono, quieto, ¿qué pasó ahí? Están asustando, chile, ja, y ¿por qué se viene? ¿Usted quiere que no lo me asuste? Ahí te va, chile. Dicen que se secan los pescados, pero a mí no me gusta secarlos, a mí me gusta que chile la niña. Sí, hay gente que los seca, pero si toques, le va el sabor. Creo que no lo, creo que los puse desnivelados, mamá. Ojalá, tienen que caber cuatro. Uuuh, salé. Solo las mujeres sabemos de estas ahumadas en la frente, niña. Los hombres nada, chile. Solo para comer. Solo para comer un buen, hile. No, es que mire, usted sabe, a todas las mujeres las lleva puertas en todo el sentido de la palabra. Los hombres no sufren con esos grandes dolores de panza, de parto. Los hombres no sufren ningún dolor de vientre. Los hombres solo gozan, chile. Mire. Aquellas pobres mujeres, ay, 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 todos sufrimos. Yo creo que si vamos a meter los otros. Mire, esto está de meter y sacar los niños, porque si usted le mete mucho, le queman los pescados. Si usted le quita todo, no se los cuesta. Y entonces, chile, a soplar. Cuando estaba pequeña, yo me acuerdo que las pestañas me las chicharraba, gente, porque cuando yo soplaba, me galba por ahí. Aquí me quedía como era agarrobo. Como agarrobo quemado. Bueno, ahí van a estar ya, miren. Ay, no, yo no. Yo digo que vamos a comer con pescadito. Una ensaladita de pepino con verro, con rábano. Y aguacate. No me van a pedir arroz, porque yo no hago arroz, gente. Es que el arroz, vieron que... El arroz, si yo comiera arroz, les digo que ya... Ya saben cómo estuviera de chula, va. De pasada, de sabrosita, dijo mi hermana. Le digo a mi hermana yo, ay, bonflor, le digo que sí estoy gorda. ¿Quién te ha dicho, hermana? Vos estás pasada, sabrosita. Por lo menos tengo a mi hermana que me da aliento de vida. No como ustedes, que me están diciendo, parece refri, señora. Qué valor el de ustedes, chile. Esa palabra creo que fue la única más que me llegó al corazón. Y hasta ya ni me quiero poner vestido por culpa de ustedes, gente. Porque me dieron que parecía refri. Yo sé que no son todos, ¿verdad? Como yo he dicho, yo sé que hay como dos que tres que tienen... No sé qué tienen conmigo, porque fíjense de que... Digo yo que si no me quisieran, no vieran mis videos. ¡Shh! ¡Quieto, mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Busa! 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 Tapada hasta el buche, porque... De repente me cae una de mis chispitas por acá y me van a decir... ¡Ay! Esa no es chispa, ¿qué más? Esa es una gran chupeteada. Y no, gente, nada que ver. Pues sí, hay gente que a uno no sé, fíjense. Bueno, yo no entiendo por qué... Algunos comentan feo, cosas feas de mí, ¿verdad? Entonces digo yo, pero ¿por qué lo harán? O sea, ¿cuál es el motivo? Porque si yo soy fea, yo sé que no soy bonita, porque no soy bonita. Yo soy consciente de eso, pero tan fea, cabal, pero tan fea tampoco me considero, porque cuando yo me veo en el espejo me dicen... Estás reuliches. Dos que tres defectillos, ¿verdad? Que son aquí mi manchita y mi requemadita, pero no tanto, ¿verdad? Pero como les he dicho yo, el físico no importa, el cuerpo menos. Lo que importa es lo que vamos dentro. Que nosotros hagamos cosas buenas, que tratemos de compartir con quien podamos. Sea que lo conozcamos o no lo conozcamos, hay que compartir con las personas. Y eso me nace. Eso yo no lo hago por grabarle a usted. No lo hago por llevarle contenido. No que lo hago porque me nace del alma. A veces yo hago cosas así, obras buenas, y yo no se las grabo a toda gente. Yo a veces que ando grabando, ¿verdad? Si ando grabando y se da una canción, yo le grabo. Pero lo contrario, yo, cámaras o fuere cámaras, Si a mí me nace de regalarle algo a alguien, yo se lo doy, ¿verdad? Así que para todos esos que no me aman, ámeme, por favor. Le doy un besito, para que vea, para que me ame, aquí vea. Porque yo no soy mala, gente. Yo no soy mala, yo soy buena. No sé por qué no me alcanza de ver lo buena que soy. Bueno, ya me dio risa mi locura. Vamos a seguir en la grabación, ¿verdad? Les voy a enseñar los pescados. Vaya, miren qué rico. Uy, 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 qué pajo. Miren qué ricura, ¿verdad? Rico, vamos a comer sabrosito ahora, gente. Bueno, mi gente linda, vamos a pararle un ratito, ¿verdad? Porque les vamos a mostrar cuando ya estén doraditos. Miren qué rico. Vaya, miren. Miren, chelitos, así va quedando los pejas. Ya no le aventó ni un chiquitazo. Aquí tengo a esta señorita echándome la mano, ayudándome en la cocinación. Así que no me van a ver solo a mí con las pestañas quemadas, niños. Oh, yes. Miren, ¿ves? Pero miren, estaba bien caliente el aceite. ¿Por qué no se los han rajado? Por el momento, todos están con vida. Hay alguien aquí con vida. Miren qué rico, ¿eh? Vamos a ver los bigotillos, señores. Uy, 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 uy. Quieto, mono, quieto. Está dando el último estirón. Uy, 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 qué pajo. Miren, y me compré también, gente, unos animalitos de estos, mírenme. Pero estos van para después de la... De la cocinación, ajá. De la manguito también, miren, rico ese manguito. Qué rico huele. Cabal, ese manguito, pero ese manguito está desmangado, Chele. Mango, puro mango de papaya, señora. Cabal, así son los mangos de papaya. Póngalos ahí, Chele, por favor. Ay, que me lo coma ya. Ya lo vamos a comer. Ya lo vamos a comer, quiero ver. No, hombre, yo pregando. Traigo unos aguacates, unos alborotos, póngalos ahí, por favor. Pero, miren, que se comen alborotos, alborotos. Y miren, gente. Estas sí son lujos de cebolla. Me gusta la cebolla morada para hacer curtidito de pico, Chele. Queda bien rico. Y esto no tenía, miren. Hoy me lo compré, ajá. Venga para acá, diamante para frío, le dije. Póngalo ahí en la cocina. Esto es lo que me encanta a mí, miren, esto volado. ¿El monte? El monte. Se come crudo, es un gran alimento. Y también se puede hacer en arroz frito. Eso queda rico. Este señor se hace buenas cocinadas y como lo mira. No, no, no. Esto es como mora. Y esto es una grama. Aquí lo vamos a ir echando, digo yo. Y esto también, hay muchos que tomen esto crudo también. Yo pienso que tal vez de la orilla, siempre que ya está. Y para la cebolla, ya está. Pero ya están. Vaya, miren, gente, aquí está la amiga. ¿Cómo se llama usted, hija? Que hasta ahorita me acuerdo cuando le he preguntado. Odaly. Odaly, aquí está Odaly ayudándome, mírenme. No, hombre, Chele. Uy, cuidado con las pestañas, Odaly. Uy, qué rico nos van a quedar los pescajetos. Miren, ve, Chele. Ay, María, Gonzalo va a comer Bartolo. Sabor. Ahora, ahorita lo que voy a hacer es hacerme la ensaladita, gente. Lo que ya termina de freírlo, yo me voy a hacer la ensaladita. Ya me preparé, miren, una ensaladita, ¿ves? Bueno, yo me la hice así, Chele. Miren, pepinito, rábanos, cebollita. Ahorita vamos con los lemoncitos. Porque, uy. No, me Chele. Esto sí me gusta a mí, gente. La ensalada tiene que ir. Bien rica. Ay, qué rico. No, me hacía nervioso, bolada. Esta noche se me antoja para tenerte en mi casa. Hoy sí. No importa que sea poquito, tiene que sobrar. Son bromas, gente. Vamos a comer, porque esta comida para disfrutarla aquí con los amigos. Y con el canechón, canechón, canechón. Canechón, 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 canechón. Nada que canechón. Bien, canechón. Vaya, está canechón, ¿ves? Miren. Uff. Está sacudiendo como cuando así sacudan también el arroz, los frijoles para que salga la basura. Vaya, miren. Y vamos aquí también, miren, con los tepucates. Los tepucates. Vaya, miren. Este yo creo que lo voy a poner así con cascara para que. Para que. Para que naca. Para muchas enfermedades. Para muchas cosas, pero tenemos un montón de aguacates hay que nosotros hemos sembrado. Nosotros ellos han nacido, afuera. Nacen más las hermías que tira uno que las hermías que siembra uno. Vaya, miren, gente, cómo ven ensaladas. Me dicen si ya me puedo cajar o todavía no. Quiero ver, vamos a ver, dos, tres, cuatro. Nos vamos a comer un aguacate completo. Faltaba algo allí. Las hermías. Vaya. Mire papi, mire papi. Rico. Miren los ojos grandes. Tepucatele. Vaya, gente. Bueno, mi gente linda. Vamos a ver los pescados. Camaruroso, por favor. Ahorita. Vaya, miren. Miren. Miren, aquí la señorita se está mandando con la fritación, miren. Qué rico. Vale, ahí estamos pescaditos. Y todavía falta uno, pues. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hoy vamos a comer rico. Bueno, mi gente linda. Que les voy a dejar hasta acá este video. Espero que les guste. Gracias por el apoyo. Los amamos. Y nos vemos hasta la próxima. Próxima. Rico.